Andamos en la calle Andamos en la calle buscando líos Los niños riendo por canso frío De noche y de día pasando frío Y ahora cantando lo que han vivido Estamos en la calle Rulay Con todas las mami brincando Bye, billetes subiendo al sky Y al envidioso que le den por ahí Tantas que tienen pistolas Pero ninguno funciona Tienen el odio en el coral Estamos en el barrio con chandala Hay cadenas cordonas que brillan Hay corriendo las popas de fuga por ahí La rueda gastada de derrapar Tengo a los panas metidos Líos, su mamá llorando que la han cogido Su caso va mal pa' arriba, la han subido Yo de abogado, de oficio no fío Andamos en la calle buscando líos Los niños riendo por canso frío De noche y de día pasando frío Y ahora cantando lo que han vivido Andamos en la calle buscando líos Los niños riendo por canso frío De noche y de día pasando frío Y ahora cantando lo que han vivido Va montado en una lancha Bajo la luna en el mar De lejos se acerca un foco Y no se deja atrapar Va montado en una lancha Bajo la luna en el mar De lejos se acerca un foco Y no se deja atrapar Pa' qué te quedan y vienen Lista en el que pila no tiene Contando billetes de cienes Le gusta sumar y sumar nada más Amigos que van y vienen Te llaman cuando le conviene De chulo enseñando las redes Pero no tienen ellos nada de nada Pa' qué te quedan y vienen Lista en el que pila no tiene Contando billetes de cienes Le gusta sumar y sumar nada más Amigos que van y vienen Te llaman cuando les conviene De chulo enseñando las redes Pero no tienen ellos nada de nada Andamos en la calle buscando líos, los niños riendo porque han sufrido De noche y de día pasando frío y ahora cantando lo que han vivido Andamos en la calle buscando líos, los niños riendo porque han sufrido De noche y de día pasando frío y ahora cantando lo que han vivido De la calle pa' la calle Te dejó otra